Estudiantes del Recinto de Paraíso de la Carrera de Dirección de Empresas fueron los destacados, los ganadores de Expo Innova 2018, una de las exposiciones de talento y de propuestas más importante que tiene la Universidad de Costa Rica cada año. Y hemos invitado a los ganadores, precisamente, que no solo ganaron un premio, sino dos. Y como son varios y no los podemos tener a todos aquí, pues hemos invitado a una de sus compañeras y los otros compañeros están acá en el set. Ella es Nicole Hernández Rojas. Nicole, bienvenida a Desde la U. Muchas gracias. Y a tus compañeros que están por aquí también, bienvenidos a Desde la U. Nicole, ha sido todo un boom, ¿verdad? Que ustedes, siendo el Recinto de Paraíso, hayan ganado dos premios tan importantes y el premio más grande de Expo Innova 2018. Contémosle un poco al público de qué se trata el proyecto este de responsabilidad social con el cual ustedes acapararon las miradas y la atención, inclusive, de medios de comunicación a nivel nacional. Sí, pues para nosotros esto también ha sido un boom, ¿verdad? Pues obviamente uno llega a la competencia con ganas de ganar, pero hay un punto en el que uno se da cuenta que ya es real, que la atención está para nosotros. Y en este caso, nosotros lo que desarrollamos se llama Argot. Es una aplicación de reconocimiento de las manos, en este caso, y de los gestos, por medio de la cámara del celular, que va a servir para que se dé una comunicación entre personas no oyentes y personas que no tienen ningún tipo de discapacidad o limitación. Entonces, si yo fuera una persona sorda y manejo el lenguaje de señas, con la aplicación de ustedes, el teléfono, al ponerlo frente a mis movimientos, ¿va a traducir eso en lenguaje normal o común? En texto o en audio. Igual, esto se puede hacer viceversa. Entonces, yo puedo escribir y la aplicación lo va a traducir por medio de un avatar que va a hacer las señas para que la persona no oyente pueda entender lo que estamos comunicándonos. ¿De dónde surge la idea? Ustedes son de un curso de dirección de empresas. Y esto suena como muy científico. ¿De dónde sale la idea? Bueno, la idea nace en el curso de empresariedad e innovación. Una de mis compañeras vio la necesidad, ya que en el colegio en el que ella estaba habían varios compañeros que eran oyentes y la comunicación con los profesores y con ellos mismos era muy limitada. Ella ve esta necesidad, nos la comenta y obviamente esto empieza un proceso durante todo el semestre, ¿verdad? En esto empezamos a presentar lo que sería el plan de negocios, que es parte de nuestra carrera, ¿verdad? Pero para nosotros llegar a que este plan sea concreto y sea viable, nosotros tenemos que meternos en una parte de concientización, ¿verdad? Para nosotros, porque no tenemos ninguna de esta limitación ni convivimos directamente con estas personas. O alguna discapacidad. Ajá, entonces nosotros empezamos, bueno, a investigar en centros especializados, escuelas para, en este caso visitamos la escuela para niños sordos de Cartago y empezamos como a ver cuáles son las limitaciones que tienen estas personas, ¿verdad? Para nosotros ya entender más sobre ellos y también entender sobre la Lesco, ¿verdad? Que muchas veces las personas no le dan la importancia como lengua materna a nuestro país, ¿verdad? El proyecto fue calificado como de responsabilidad social y ya de por sí entendemos a qué se refiere. Este proyecto, en la formación profesional de ustedes, porque ya están en cuarto año, Expo Innova ya es para estudiantes que ya van terminando por lo menos el bachillerato, ¿verdad? En su carrera profesional, ¿de qué les sirve este tipo de experiencias? Bueno, para nosotros es algo sumamente enriquecedor, ¿verdad? Obviamente nos ha abierto muchas puertas a nivel profesional. Sabemos que es algo que para el currículum no sirve, pero nosotros lo queremos ver más allá. Queremos en este caso devolverle algo a la sociedad que en este caso está faltando, ¿verdad? De esta parte de responsabilidad social y de inclusión de esta población. Entonces, además de verlo como una herramienta profesional, lo vemos como algo que queremos devolver. Pues muy bien, sobre todo en este contexto donde inclusive hay muchos medios de comunicación ahorita en nuestro país que cuestionan mucho qué se hace en la Universidad de Costa Rica y qué hacemos los universitarios, ¿verdad? Por este país. Bueno, pues señores y señoras de los medios de comunicación ahí tienen una muestra de lo que hacemos desde la Universidad de Costa Rica. ¿Qué va a pasar con esta aplicación? Yo te preguntaba fuera de cámaras. Ya la patentaron, ya tienen patrocinadores, está en un proceso de mejoras. ¿Va a estar disponible en la realidad para la gente que tenga interés en poder comunicarse con personas con discapacidad, en este caso auditiva o viceversa? Pues en este caso, digamos, obviamente esto nació en un curso, pero la idea es que no se quede en un curso. Nosotros estamos luchando por mejorarla, estamos en este momento con negociaciones, estamos viendo patrocinadores para ver cómo podemos llegar a desarrollarla, porque ahorita nosotros no contamos con este capital, pero la idea es que obviamente que salga al público para que la herramienta esté accesible para todos, ¿verdad? Muy bien, Nicole, para terminar, ¿me das por favor los nombres de tus compañeros que están aquí en el set, que también son copartícipes de todo este ingenio? Sí, bueno, en este ingenio somos siete personas. A ver. Bueno, mi persona está Isaac Barrantes, Daniela Cerdas, Daniela Meneses, Irene Varela, Giancarlo Romero y Valeria Gómez. Muy bien, pues a vos y a tus compañeros, felicitarlos, son una excelente muestra del talento y de esa conciencia social que formamos en los estudiantes que graduan a la Universidad de Costa Rica y esperamos ver dentro de algún tiempo esta aplicación ya dándole esa ayuda y cumpliendo con esa responsabilidad social que ustedes fueron los que trajeron como mensaje a Expo Innova 2018. Felicidades. Muchas gracias. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos a la vuelta de una semana con mucho o poco, depende de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país y los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR.